Mientras tanto, les informo que la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de extracción panista del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder, una vez quitándole el fuero constitucional, por eso es un proceso de desafuero que solamente los diputados pueden procesar, para que, sin fuero constitucional, el gobernador pueda ser procesado por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada que pesan en su contra. Esto se dio a conocer ayer por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista, el diputado federal morenista Ignacio Mier, quien dio a conocer el oficio que le envió a la Fiscalía General de la República. Ayer reaccionó de bote pronto, ya por la noche, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que se trataba de una investida política en su contra, luego de que se diera a conocer una solicitud para desaforarlo. La Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional, el GOAN, también respondió asegurando que la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, es una señal de rompimiento democrático y del Estado de Derecho. Esta mañana, el Fiscal General de la República, Alejandro Gers Manero, estuvo presente en Palacio Nacional en la conferencia de prensa mañanera. Participó el Fiscal General de la República con otros temas, pero fue cuestionado, evidentemente, con este que es un tema central, el proceso en contra del gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Y la pregunta si se trataba, pues, del inicio de una especie de persecución política en contra de gobernadores que le han mostrado un frente opositor al presidente. El fiscal lo respondió de esta manera. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso, con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente. Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso, junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso. Es decir, nos estamos sometiendo a todos los miembros, a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no, no va a haber claridad. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, esta mañana en Tamaulipas, anunció que luego de conocer esta acusación de la Fiscalía General de la República, se presentaría y así lo hizo ya, ya se reporta su presencia en la Cámara de Diputados, aquí en la Ciudad de México, para conocer los detalles de la acusación en su contra. Así lo anunció esta mañana Cabeza de Vaca, allá en Tamaulipas. Durante muchos años he sido objeto de infames y persecuciones políticas, a ustedes les consta, esta no es la primera y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haber visitado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones. No ahora, que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!